Amigos, ¿qué pasa mis bros? ¿Cómo se encuentran? Espero que todo bien, que todo cool. Yo ando de viaje, ando en un hotel en estos momentos, pero por supuesto, eso no impide que llegue a nosotros la sección de momazos. ¿Qué merengues? Claro que sí. Ya estamos siendo cumplidos con esta. Me gusta, me agrada. Aparte veo que estos videos les agradan, les dan muchos likes y eso me motiva a no ser un vagabundo irresponsable. Pero antes de comenzar con el videazo, tenemos amigos, una mención. Claro que sí. Mención pagada, mención patrocinada. ¡Qué hermoso momento! ¡Qué bello es! Tanto tiempo sin tener una de estas. ¡Qué bello es! Y es que a ver, por ejemplo, ahorita se acerca la gran promoción de agosto en AliExpress con ofertas de hasta el 70% de descuento. Y con Letyshops tú puedes ahorrar en tus compras en líneas en más de 2,000 tiendas online. Vaya, muchísimas, muchísimas tiendas que te devuelven dinero. Y eso no es todo, prepárense para más, ya que algunos vendedores de AliExpress suben sus precios antes de las promociones y después para el 24 de agosto les ofrecen descuentos. Entonces, precios excelentes, te devuelven dinero. ¿Qué más quieres? Letyshops tiene su extensión de navegador. Por ejemplo, yo tengo instalada la extensión para Google Chrome. En donde puedes ver el historial de precios y así puedes ver si los descuentos son verdaderos o no. Pueden instalar esta extensión dándole clic al enlace que les dejo aquí abajo en la descripción. Y también se puede activar el cashback con esta misma extensión. Simplemente haciendo clic en el botón. Así de fácil, así de sencillo. Ahí lo tienen, amigos míos. Tips chidos, de gente chida, para gente chida. Gracias a Letyshops por patrocinar este video. Conmovedor, hermoso. Ahora sí, comencemos con el videazo. El grupo Miss Bros sigue igual de activo, sigue igual de épico. El grupo está más cool que nunca. Ya somos más de 200 mil miembros. Aplauso elegante para todos ustedes. Me da gusto, de verdad. Me pone muy, muy feliz. Y hay buenos memazos. Esta semana, la verdad, no me metió ni a curiosear. Entonces, estoy curioso de ver qué nos vamos a topar. Ari Luisillo, caminando por las calles. Muy preciso, muy ad hoc. Ari, por favor, déjame subirme en tus hombros. Para poder ver el Empire State Building. Adena de Fs por el Cuchanclas. Quien se quedó dormido y no vino de viaje a Nueva York. Ok, una foto de mi pulgar con un chingo de likes. No sé por qué. Mi pulgar no es tan gordo como eso. Repito, no lo es. Solo así podré estar al lado de Luisito. Crack, eso no es verdad. Yo te llevo siempre en mi corazón. Si el pillo es feliz, la élite es feliz. Oye, qué bonito edit. Está muy, muy cool. ¿Alguien puede decirme por qué no puedo ver los videos de Luisillo? ¿Sabrá Luisito que están usando sus videos en un canal de televisión? Me, 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 ya he visto eso. Quiero saber qué es Telemax. Creo que es de Argentina, ¿no? A ver, vamos a ver. Telemax. Ah, no, esta cosa es de Sonora. ¿Qué? ¿Por qué están pasando mis videos ahí? Quiero saber. Eso no está cool. Canal de televisión misterioso. Que seguramente muy poca gente ve. Eh, voy a por ti. Escuchaba antes del viaje. ¿Puedo ir con ustedes? No. No puedes, amiguito. No, a ver, son tiempos duros para empresas Luisillo. No podemos estar trayendo a toda la familia. Que si a la tía Chenchis. Al carnal que le vende los hongos alucinógenos. Tiempos difíciles en este planeta. Claro que sí. Team Pulgar. Auron se une al team de los pulgares. La pulsera que me regaló Cuchao. Solo se puede romper si un tigre o un león la muerde. ¿Es cierto? Dije eso. Llega la leona. ¿Dónde está la pulsera? No, no, no. Aquí está. Ni mi... Ne memes, la perdí. ¿Qué? De verdad, de verdad, no me había dado cuenta. ¿Dónde está? Yo juraba que se había escondido atrás del calcetín o algo. Ne memes, ¿dónde está? Me siento muy mal con Cuchanclas. La única cosa buena que me dejó mi ex fue conocer los videos del Rey Palomo. Y este fue el primero que... Ánimo, Crack. Ánimo. Conozco tu sentir. He estado en tu situación, pero... Creo que eventualmente sabrás que te dejó muchas, muchas cosas más buenas. Ánimo, campeón. A la luna siempre. Mi esposa emocionada de estar en uno de los destinos que vio en el canal del Crack. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué padre, de verdad! Me da mucho, mucho gusto. O sea, ¿en Tailandia es eso? ¡Ah, sí! Tiene hasta la misma playera. ¡Órale! ¡Qué bonito! Digo, no sé si se inspiró por mi video, pero... ¡Qué padre! O no, Luisito plagió a tu esposa. ¡Nememen, qué cosas, ¿no? No voy a comentar nada al respecto. Simplemente me dio risa. Me dio ternura. ¡Yo estuve ahí primero! Voy a cerrar mi canal. ¡Nemen, bros! Pero bueno, regresando al tema de la chica. ¡Qué padre, qué bonito! Es muy cool cuando la gente me dice así de... Mira, estuve en tal lugar y me tomé una foto similar a la tuya. Siento bonito, siento padre. Me dijiste que me llevarías a todos tus viajes. ¡Sí! Pero me dijo Ari que no. Lo siento, Kuchan, class. Lo siento mucho. Pronto viajaremos juntos. De hecho, Kuch y yo estamos planeando una travesía padre. A ver si sí se nos hace poder realizarla por la situación actual del planeta y así. Estamos intentando resolver todos los pendientes para que salga bien, salga chida. Pero sí, estamos muy emocionados. Pobre Ari, ni en las historias puede estar cerca del tío. Luisillo, Kuchao, Ari. ¿Ok? Clarísimo. O en tu compa y tú ya andan bien grifos y se ponen a reflexionar sobre la vida. Es rico ese momento, es rico, es relajante, es sabroso. Brittany, sé que estás viendo momos de Luisito Comunica en el grupo. Déjame ver a la niña, por favor. Gran método, método infalible. Pues bueno, amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este video. Con esto concluye esta edición de Momazos de Memerengues con Luisillo. Me voy a turistear por las calles. Nos vemos mañana con un video nuevo. ¡Adiós!